Compañeros y compañeras de Aten Capital, el Plenario de Secretarias Generales aprobó hace pocas horas el dispositivo excepcional de asambleas en este contexto de emergencia sanitaria. Es por eso que queremos contarles algunas particularidades de nuestra seccional. Con el objetivo de ampliar la participación y lograr la mayor cantidad de espacios democráticos, todos los compañeros, ya sean actives o jubilades, se encontrarán divididos según el distrito y contemplando el lugar de pago de cada UNE. Para participar en las asambleas, solo deberán ingresar el DNI y el buscador les indicará a qué sala de Zoom deben ingresar. Allí completarán una inscripción para que les llegue por correo el link de acceso que es personal e intransferible. Solo podrán participar los compañeros afiliados que estén en el padrón de Aten o manifiesten su voluntad de afiliarse. Vamos a seguir con la política de cuidado de nuestros compañeros porque sabemos los riesgos que implican las convocatorias. Vamos a seguir siendo solidarios con nuestros compañeros de salud que desde el primer momento están en primera línea de la lucha contra el virus y sin el reconocimiento del gobierno provincial. Nuevamente, Aten será muestra de lucha democrática y participativa, construyendo de manera horizontal y cuidando a cada compañere. Nos encontramos pronto en las asambleas. Abrazo grande. 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 Gracias por ver el video.